Fuegos imborrables, Huancayo, caminitos rodeaditos de retama Fuegos imborrables, Huancayo, caminitos rodeaditos de retama Huancayo es un ser llorado bajo las sombras de su rama Caminitos de Huancayo rodeaditos de retama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Tú dirás que estoy lluviendo, tú dirás que estoy hablando No lloro ni tengo pena, mejor pide estoy pasando Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Vamos al barrio de Llanama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Más tarde es un ser llorado bajo las sombras de su rama Orgullo para todo el Valle Huanca Bailemos el vainito de mi tierra Orgullo para todo el Valle Huanca Orgullo para todo el Valle Huanca